Canal patrocinado por Gerosa, compra tus juegos al mejor precio utilizando este código de cashback para un 3% de la devolución de tu dinero Un saludo Hola buenas a todos, buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos de nuevo a Zip Simulator, continuamos justamente donde lo dejamos gente, necesitamos robar la llave tarjeta De la caja fuerte del número 302, así que sin más, vamos para allá, ¿no? No recuerdo muy bien donde estaba el 302, creo que en el polígono industrial, ¿no? Vale gente, ya estamos por aquí, efectivamente, por aquí está el número 302 y vamos a tener que robar la tarjetita, ¿no? No hemos comprado pistas esta vez, tampoco parece demasiado grande, vamos a aparcar aquí Y vamos a ver cómo está el patio, ¿no? Ahora mismo Vamos a ver, locos Saca prismáticos Allí de inicio tenemos una cámara que la he visto al pasar Vamos a tener que hackear la puerta para poder acceder Vale, veo al segurata Y son dos No, son tres Queremos marcar la cámara Eso es Allí tenemos otra Son tres que a las 12 de la noche están Vale, bueno, van a estar a cualquier hora del día Ya sabéis que estas misiones, locos, la mayoría de edificios tienen seguridad Y la seguridad, evidentemente, pues está a 24 horas No está solo a un tipo de hora, ¿no? No es como en las casas Que los propietarios pueden irse Por aquí atrás, según veo No hay para poder escalar la valla Es decir, hay que entrar por delante, sí o sí Aquí hay otro guardia Lo marcamos Y sabemos que, evidentemente Sobre la una También están en casa Obvio Obvio, obvio Vale Bueno, igualmente vamos a dormir, locos Hasta más o menos Las 10 de la mañana O así Para Tener por lo menos un poquito de luz Mucho mejor Ahora ya sí A ver si podemos ver Eso es Lo tenemos aquí delante Evidentemente también van a estar Vale, y aquí tenemos para hackear El panel delantero Nos es necesario Para poder entrar en la casa Esto iría así O sea, en la casa En En el edificio Listo Y puerta abierta Cuidado Vale, vamos a tener que colarnos Y tirar hacia la derecha De hecho Corre Vale, estamos Vale, ahora Hay que subir Cuidado con esta de aquí Vale, tenemos ahí lo que queremos El tema Hostia, el tema es este guardia, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer, tú? Supongo que se irá de aquí, ¿no? Vale, vale Es ahí Está dentro de una caja fuerte Creo que voy a tener que esperar Sí Voy a tener que esperar A otra hora Hostia, ahí estoy viendo más cámaras Cuidado Muchas cámaras Vamos a esperar, locos Vale Vamos a esperar Yo creo De madrugada Y ya entramos Porque yo creo que Ese tío cambiará de ubicación ¿Sabes? Vamos a esperar hasta La una Perfecto Ahora sí Vamos allá Imagino que ese tío cambiará de ubicación Ah, mira, sigue abierto Perfecto ¿Veis? Cambió de ubicación Ahora está allí Vale, genial Entonces Solamente hay que esperar Eso es Así de escuchado Pero no pasa nada Efectivamente hay cambio de edificio Vale Esto hacia allá Vale Esto tiene que ir por aquí Hostia Hostia, ¿cómo hago esto? ¿Tú? Hostias ¿Cómo hago esto? Esto va por aquí Sube Derecha Aquí baja Esto es imposible Tú Vamos a hacer otro Porque telita, ¿no? Sube por aquí Rápido Antes de que cambie El pavo De parecer Tú, pero esto es súper jodido Hola A ver, por aquí Ahí Pues como cambie de ruta Ya no se ha jodido Vale, mira Esto me lo llevo de regalito Esto también El reloj también Caja fuerte, locos Let's go Uno Dos Pensé que venía Vale, y lo tenemos La tarjeta Y un teléfono De regalo Hacke el servidor El 303 Situado en el último piso Vale Ahora hay que irse El 303 Espérate que hay aquí Otra caja fuerte La avaricia rompió el saco Loco, ya sabéis, ¿eh? O sea que Cuidadito Mierda, me pasé Uno Vamos Vamos Vale Y ahora derecha Perfecto Hay que irse Mucho riesgo Van a ser las 4, locos Cuidado Mientras escuchen Y nos alerten No hay problema Ahora Uff Vale, buena, 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 buena Buena, buena, buena Locos Lo tenemos Vale, ahora hay que ir al 303 El 303 ya la tengo yo Vigilada Vale Entonces Aquí creo que tenían un panel Eso es Y hay que hackear el servidor Pa, pa, pa Premio Puerta abierta Vale Último piso, ¿no? Tenemos ahí la tubería Para poder subir Cuidadito Aquí lo bueno Que son solo dos No sé Igualmente Si podré Trepa Si podré subir Desde aquí Al segundo Al último No, ¿no? Hay que ir a pie Vamos a ver Que tienen por aquí Esto me lo llevo De hecho Aquí han repuesto, ¿eh? Los equipos Que ya me llevé Los portátiles, tú La pantalla 2000 2000 Vamos a pillar Las pantallas Llevo la mochila Ya a full Prácticamente ¿Veis? Cajita fuerte Por aquí Bien ¿Veis? Estaba clarinete Último piso, ¿no? Vale Vamos al grano Que está amaneciendo Y hay Una última hora Ahí Que no sé muy bien Dónde se meten Los guardias Vale Estoy en el 303 Por aquí Tiene que haber Unos servidores Efectivamente Tenemos la llave Para poder acceder Y estoy en los servidores Ahora esto Hay que hackearlo Hostia Hostia Esto convendría Sacarlo de aquí Una impresora 3D Tú que Te pagan 6000 Chaval Vale Vamos allá Facilito de hackear Además Easy peasy Pon el pendrive En la caja de pruebas Y coge la caja Vale Ahora hay que llevárselo A A casita ¿No? Bastante fácil El hackeo Ahora ver si puedo Salir con esto De aquí Sería lo ideal Vamos a ver Dónde conduce Esta puerta Las ventanas Es que llevan Sensor de corte De vidrio Entonces Como que no Que tengo aquí Vale Lo que hemos hackeado ya Así podemos salir Con esto de aquí Vale La impresora Me la llevo Tú Ahí va Pequeño golpecito ¿No? No pasa nada Vale Ahora hay que llegar Hasta la puerta frontal Y tenemos un guardia Locos Cuidado Media vuelta Vale Esa no me la esperaba ¿Qué hace, tío? Eso está hecho para pillar Totalmente Corre Me está viendo Ay, Dios Uf Tuvo que quedarse a punto, eh Porque eso tiene como una barrita Y cuando se llena Ya te detecta Estuvo a puntito A puntito De verme, tú Vale Hay que llevarlo allí ¿Qué hago? Buena Pon el pendrive En la caja de pruebas Y coge la caja Vale Ahora hay que irse a A nuestra casita Supongo, ¿no? Porque ahí es donde tenemos La caja de pruebas O sea Que misión Suceso Vamos a dejar esto por aquí Lo bueno, loco, es que En esta zona No hay casi peatones Por la calle ¿Sabes? Hostia, ¿qué hace este tío En la calle, tú? Andando por la calle ¿Dónde vas, loco? ¿Qué pasa? Que hay unas Amigo, a lo mejor Es que se llega ahora A esa casa, ¿no? Que hay una hora En la que hay Cuatro guardias O es que hay una hora En la que hay dos Y el tercero llega ahora Puede ser Vamos a la casa de empeños Pues un poquito más Y me pillaba, ¿eh? No sé cómo lo veréis Un poquito más Y me pillaba, locos Habilidades Seis puntos Tengo siete Perfecto Pues ya estaría Ya le tenemos a full ¿Vale? Las habilidades Well, game back Vale, impresora 3D Pum Esto no podemos La pantalla La pantalla Esto lo tengo que desbloquear En casa Esto igual El reloj Y todo esto Lo tengo que desbloquear En casa Vale Ok 83.000 pavos Vámonos a casita Muy bien Y antes de continuar Pues evidentemente Desbloqueamos todo, ¿no? Primero este Que sería así Así Esto sube Derecha Y ahí va uno Perfecto El portátil Esto va recto Recto Por aquí Listo El Samsung 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 El buen Samsung Esto iría por aquí así Perfecto 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 Esto tiene que ir así Guay Y por último El portátil Sube por ahí Pa, pa, pa Derecha Sube No Recto Por ahí mejor Eso es Guay Pues ya lo tenemos Ahora hay que poner Aquí en la caja de pruebas Donde estaba Vale Comprueba el tablero de anuncios Trabajo aceptado El paquete explosivo Está dentro del taller Vale Roba el detonador Del 302 Ok Pero no sin antes Evidentemente Ir a vender Welcome back Ahí te va Pum 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 Y pum Todo desbloqueado ya Ok Y vamos allá 302 Ok Tenemos que volver al 302 Locos Que era donde entraba El segurata a trabajar Que de hecho no me ha pillado antes Pues de milagro Hostia Que Que toñazo me di tú Por frenar de golpe Así que Salimos ya aquí del tirón Y aquí les tenemos Marcaditos a tope Vale Vamos allá Esto te obliga a ir para arriba Derecha Abajo Y abajo Perfecto Puerta delantera abierta Ahora voy a intentar saltar por encima de la valla Aunque imagino que habrá por aquí Efectivamente Pero voy a intentar saltar por encima No vaya a ser que se vaya a alertar El torrija ese Cuidado A mi no me ha detectado nadie Amiguito Cuidado Están sospechando Pero no Y luego en la salida Vamos a salir por ahí arriba Que lo vi antes Locos Es una buena Opción para salir Vale Lo tengo Lo tenemos Con la bomba en el banco de trabajo del escondite Lo tenemos locos No sé si me contará como ha detectado eso Porque cuando te detectan Llaman a la poli y todo Entonces Imagino que no Esperemos 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 Vámonos de aquí Para casita Vale Estaba claro Bueno me han dado todas las estrellas Y me dan una C Ok Lo que tu que era Banco de trabajo Aquí Vale Comprueba el tablero de anuncios El detonador del dispositivo Está en uno de los contenedores de Roba el detonador del 301 Vale Del 301 Pues vamos allá Hacia el 301 El 301 lo tenemos Bien vigiladito ya Más o menos Recuerdo más o menos como había que entrar Y es por aquí Hackeando la entrada Derecha Perfecto Ahora mismo están todos en casa Y yo accedí por atrás Cuidado con la cámara Accedí por atrás Pero Igual conviene entrar por aquí Vamos a hacerlo de la otra vez Anda no me la juego Ah bueno De hecho no hace ni falta Porque está allí Nuestro objetivo Cuidadito con las cámaras Lo tenemos Ahora hay que volver al escondite Vale Robos bastante easy Como estáis viendo Tiene pinta que está Ya a puntito de acabar la historia Tiene toda la pinta Locos Porque terminamos muy rápido Cada misión Estamos haciendo una bomba Además No sé muy bien para qué Pero me lo puedo imaginar Vale Ahora sí Me tienen que dar la E Me dan la C Supongo que será por lo que hemos robado ¿No? Que al robar poquito Te dan eso Pero las estrellas de sigilo Me dan todas Entonces Comprar portátil avanzado de hackeo Tengo dinero de sobra Así que vamos a pillarlo Vale Este Porque todo lo demás Lo tenemos ya comprado 120.000 Ostia pues no 88.392 Todavía no tengo pasta suficiente Vamos a tener que robar Vamos a tener que robar Locos Y para ello Pues vamos a ver Que tenemos aquí ¿No? En la de los ricos La familia Torres Las nuevas ¿No? Vale Vamos a comprar Todas las pistas Vale Y vamos a meterles El palazo a esto Yo creo que con esto Ya es suficiente Tendremos para Para el portátil Así que vamos allá Hay que ir a Ritchie Street Que es el barrio rico Así que del tirón ¿Dónde está el 205? Locos Vale Abajo He dado toda la vuelta Okidoki He dormido un poquito En ese En ese parking Lo que pasa que creo que Voy a tener que esperar Un poquito más Vamos a ver Esta tiene un parking Al lado Es una casa Bastante tocha En la que ya estuvimos Hace tiempo Cuidado Vale Y efectivamente Hay que esperar Un poquito más Vamos a ver Espérate Wait a moment La familia Torres Vale Sobre las A las 6 Está fuera ya Vale Vamos a esperar Entonces Un poquito Sobre Venga A las 6 Directamente Ya no tiene que estar Aquí A ver si nos da tiempo Antes de que vuelva El tema es que está Muy poquito tiempo Fuera No tengo aquí Paneles para Hackear Vale ¿Qué pasa aquí? Panela de control De la cámara Está en el pasillo El primer piso No sé por qué Me marcaba aquí Esto Vamos a intentar Acceder desde otro lado Tiene que haber Por aquí Otro posible acceso Seguro Ahí lo tenemos Pero tiene segurata Por lo que veo Vale O sea El dueño De la casa Está fuera Unas horas Pero el segurata Evidentemente Está dentro Todo el tiempo Está en el pasillo Del primer piso ¿Puedo acceder? No Este huevón Va a estar aquí Todo el rato Parece que sí Vale Tenemos por aquí Otro acceso Vale 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 No sé qué es lo que acabo de hackear Esto no tiene detector Así que vamos a entrar por aquí Ojito por aquí Había cámaras Cierra Cierra la ventana Hijo Gracias Vale 7800 ¿Sabes? Solo esta estatua Sabía yo que era buena idea Venir aquí Cámara ahí Vale Esto hay que desactivarlo ya Bien El verde El rojo Y el azul El azul Y el amarillo Vale Fuera alarmas Fuera cámaras Perfecto Vale ¿Qué más? Rápido antes de que venga el pavo Esto es La puerta del coche Lo activamos Está a punto de llegar el pavo He cogido todo Lo interesante Parece que sí Tengo un poquito de tiempo Antes de que llegue el pavo este En esta casa es que como os digo Ya estuve hace tiempo Vamos a pillar el portátil Esto cuesta poco Llevo la pantalla Otro portátil Inventario lleno Tiene aquí una impresora Pero no es 3D Mira esto también hay que pillarlo Globo terráqueo cuesta 3 pavos Rápido, rápido, rápido Hay que irse 33 Esto cuesta poco ya Ya está llegando el dueño Hostia que viene Hostia que viene No mal que no veo la ventana Rota Vale Vale, rápido Hostias Me cago en todo lo cagable Tú Mierda Qué oportuna Tío La pesada Esa Bueno, podemos salir por aquí Igualmente no llamaron a la poli Llego a tardar un poquito más Y me cazaban Locos Pero no llamaron a la poli Con lo cual Estamos Estamos libres Vaya tela Tú Qué oportuna Joder Está mirando también Locos Para robarle El coche Pero No lo tiene Porque ya se lo robamos En su momento Vale Entonces es lo que hay Vámonos de aquí Le hemos quitado Cositas muy interesantes Pero es que nos hacen falta 120.000 O sea Poca broma Eso es mucha pasta Vamos al escondite Primeramente Porque creo que le he quitado Cosas que tengo que bloquear Como portátiles Y demás Ve Vale Vamos a ver Dos portátiles A 800 pavos cada uno Pues tú me dirás ¿No? Esto iría para acá Esto sube 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 Derecha Abajo Derecha Y ahí Perfecto Uno por ahí Ahora por aquí iría este Perfecto Y ya estaría Luego aquí en el foros Creo que no vendían nada En el mercado negro este En arte En arte sí Pero me hacen falta Encontrar otros tres Para poder vender esto Vale Entonces Mira El gramófono antiguo 8.000 Y la estatua antigua Aquí está 15.600 O sea Que te cagas Vale ¿Cuánta pasta tengo? 108.000 Vale Hay que Hacer un robito más Hay que hacer un robito más Locos Así que evidentemente Vamos al lío Black Bay No Foros tu robo Aquí A ver A ver Estos son nuevos Que tienen cositas nuevas El 206 Consejos de seguridad Esta es la mansión Creo que aquí entre Puede ser No estoy seguro Vamos a comprar todo Todas las pistas Y vamos a ir a por A por esta Del tirón La familia Battlers Vale Aunque creo que es una de las mansiones Que ya Que ya visité Nos pasamos por el Vendedor Y al lío Ok Esto no me ha dejado venderlo Para ti Para ti Para ti Y para ti 110.000 Venga Aunque robemos un poquito más En esta otra casa Locos Que si creo que es la que es Tiene bastante Pues estamos Vale Familia Battlers Efectivamente Aquí creo que estuve ya Tiene 3 guardias 3 seguratas Es el 202 Pero Tiene bastante botín Bastante Bastante Locos Porque yo me acuerdo Que la vez que estuve Fui al grano Pero esta vez No voy a ir al grano Voy a ir a coger El máximo número De pasta Que pueda Esta casita Ojo Es complicada Es complicada Pero bueno Veremos Vale Aquí da igual Cuando durmamos De hecho voy a entrar Por atrás Por donde entré la otra vez Aquí da igual Donde durmamos Y cuando durmamos Porque hay guardias 24-7 Cambian de ruta Y tal Pero Da un poquito igual Ahí va Que las pistas Que he pillado Prácticamente Ya las habíamos De la primera vez Que entramos aquí Pero bueno Vamos a intentar Hacerlo rápido Ya que Vamos un poquito A tiro hecho Vale Vamos a entrar Por el mismo sitio Y todo De la otra vez Y esta vez Si que voy a pillar Las teles Tele Los bustos Estos Que se donde hay otro De hecho Espérate un segundito Esos de ahí Son las cámaras Lo que me detecta El portátil Vamos a desactivarlas Ya del tirón Perfecto Aquí dentro Me acuerdo que había Seguridad Vale Cajas fuertes Ya sabéis que nada Porque no No reaparecen El tema es irse Hacia allá Aquí había otro busto Perfecto El tema es irse Hacia allá Porque lo tengo Sin revisar Para sacar esto Vamos a gozar Tal cual Pero bueno Veremos De hecho Yo iría planificando Cómo hacerlo Porque no hay por aquí Ningún sitio Para escalar ¿No? Vamos a tener que salir Desde abajo Yo creo Vamos a ver Cuidadito Uh Estuvo cerca Desde aquí Yo creo que vamos a salir Podemos dejar ahí Las cosas Tengo que trasladarlas Aquí No va a ser nada fácil Esto lo cosa Pero nada fácil Nada, nada Pero bueno Solo las Las estatuitas Estas son Tres mil pavos Luego las pantallas Son Setecientos Cada una Cuidado Estuvo cerca Muy cerca Cerquita Cierra la puerta Si tiro esto Aquí Supongo que Dará igual No lo verán ¿No? Esperemos Ok Veremos Tenemos en el jardineso Cámaras desactivadas Me acuerdo Cómo se abría La puerta Exterior Que era desde La garita del guardia Coge esto Esto a ciento ochenta Cuatrocientos Ciento cuarenta Sesenta Esto que es Vale Lo he escuchado Pero no pasa nada Vale Me acuerdo que es que tenía Doble puerta Esto Desde aquí podemos salir Directamente para coger Lo que hemos tirado Desde arriba O sea no nos hace falta Subir ya Perfecto Vamos a esperar A que se aleje un poquito Y Lástima que no tenga coche El pavo Me lo llevaba De una Vale Ahora es simplemente Esperar a que el pesado este Tire hacia allá Y entonces cruzaremos Hacia esa dirección ¿Qué va a ser ahora? No va ahora tío Espérate Porque igual Me voy ya No abusemos Locos Aquí tienen que estar Mis cosas Eso es Cuidadito Tú Estuvo cerca ¿Cómo me vio desde ahí? ¿Estamos locos o qué? Son muy tocapelotas Los guardias de esta misión Tú eh O sea de esta casa Súper molestos eh O sea están pensados Totalmente para molestar Tú Es una cosa espectacular Vamos por lo menos Aprovechando que está ahí Claro Pero aquí tengo al otro Ahora es justo Se mueve ¿Sabes? Venga hombre Tu casa Go Vamos, vamos, vamos Mierda No me digas esto Venga tú Más Vale, este se queda ahí Menos mal Vaya encerrona Me han hecho aquí eh No es por nada Tengo que pillar el otro plasma Locos Y hacia abajo ya Del tirón Vale gente Me la voy a jugar eh Desde ahí es que me va a ver En cuanto vaya hacia allá Vamos a esperar a que suba Vamos hacia allá Abrimos la puerta Dejamos este televisor Volvemos y cogemos el resto Esa es la idea Vale, ahora Corre El tema es que si esto lo A ver, desde aquí puedo Ni de coña Madre mía que no se veía la tele Locos Me cago en todo Corre Vale La idea es Dejarlo aquí doblando la esquina Y entrar Bueno que no hay gente ahora Locos Hay que aprovechar Cogemos esto y nos vamos Hay que salir de la calle principal Porque ya empieza a amanecer Y nos la lían Cargamos esto detrás Locos Y vamos que nos vemos Vale Entra la furgo Vamos a coger de aquí abajo Lo que queremos Mucho civil eh Esto tiene que ir ahí No, 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 no No te rayes Compañero Si solo por agacharte ahí Ya se rayan eh Vamos a coger esto De un televisor A ver si pasa la pesada Esta Uff Llevo la furgoneta Bien eh Vámonos 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 Os he pegado el palazo De vuestra vida Vamos al escondite Bueno Casa de empeños Escondite primero Vale Me darán aquí bien ¿No? Ese a tope Ok Vale Vamos a ver En primer lugar Gente aquí Porque seguro que las antigüedades Se venden bien eh Black Bay Arte ¿No? Pues no Parece que no No hay nada que quieran aquí Vale Vale vamos a desbloquear lo que tenemos Que es un portátil Y yo creo que ya con este robo lo tenemos eh Vamos a ver Esperemos Perfecto Ya vender todo Dos plasmas Dos bustos Cada uno por 3.000 pavos Y un portátil Welcome back Welcome back No la quiere tú Me estás vacilando ¿No? Me estás vacilando ¿No? No quiere las estatuas antiguas Pero estás tonto Que pavo No quiere las estatuas antiguas tú Vale Esto te dan 24.000 Pero me hacen falta otras dos estatuas Locos Para Para tenerlo Corre 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 Vale Con esto gente Ya tendríamos que tener lo suficiente Cuidado Pégate bien a la pared Para poder Comprar lo que queremos ¿Vale? Let's go Esto se viene aquí Menos mal locos Porque si tengo que ir por cada casa Buscando las puñeteras estatuas Os voy a aburrir un montón ¿No? Por la parte están mirando Y es que están todas las casas ya del juego Vale Bueno me queda una Que es la de la mafia Así que bueno Vamos primero al escondite Vale Me he hinchado literal Vamos aquí a desbloquear lo que hemos pillado Que es un portátil Esto por aquí Por allá Por allá Perfecto Y lo tenemos Ahora vamos a revisar aquí en internet A ver si buscan algo Black Bay Arte Nada No nos interesa Aquí pues el resto A venderlo Y hay que volver aquí Para comprar Lo que necesitamos Welcome back Welcome back Vale De acuerdo ¿Puede que necesite esto? 4000 La estatua antigua no la quiere El portátil Proyector Proyector El software El software El iMac La consola Y ya está 128.000 Vale Pues ahora ya con esto Del tirón Vamos a comprar lo otro Vale Vamos allá Sería entrar aquí Y el portátil de hackeo Pro Vaya hostiazo ¿No? Ya lo tenemos Coloca las pruebas en el garaje Del 304 Efectivamente El 304 es la casa de la mafia Sigo con las estatuas ahí En el maletero Aquí está Aquí va a haber una seguridad Del copón ¿No? Supongo Madre mía Como pongo la furgoneta Bájate de aquí Tú fíjate Qué mansión Tú Hay cuatro personas Sueltas por ahí Por aquí atrás Parece que nada Tendré que entrar Por la principal Probablemente Vamos a tener que marcar Mucho aquí De inicio Tenemos una ahí Otra aquí Cubriendo bastante La entrada Otra allí Hostias ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y ahí les tenemos ¿Ese de allí quién es? ¿Será Fletari O serán todos guardias? Vale Tiene que bajar Venir por aquí Derecha Derecha Premio Ese lo tenemos Ahora continuamos Por aquí No llego ya Los otros hay que Hacerlos desde el interior Pero bueno Quizá ese Que es al que llego Mira este también Puedo desde aquí Vamos a dejarles Primero sin seguridad Esto viene por aquí Mira puerta abierta Y sin cámaras Segundito Vamos a ponernos a cubierto Está ahí el guardia Queda ese otro Ya estás amiguito Te voy a marcar Para que me digas Dónde están tus compis Ahí estás Vale Vamos a ir viendo Locos Porque a este tío Hay que darle El palazo de su vida Yo subo aquí Ya ves Hay que ponerlo aquí ¿Verdad? Vale Coloca los explosivos En la oficina Del 304 Del primer piso Me falta uno Por hackear Seguramente sean Las persianas Lo que me queda Por hackear Tranquilito Fiera Tranquilito Esto es imposible Parece ¿No? Como a este Este también es imposible What? Ahí está ¿No? Entonces ¿Cuál me faltaba? ¿El otro? No sé Pero voy a entrar Segurad ahí también Este es el señor Lombardi ¿Cómo lo llevo? De regalo Mira ¿Dónde hay una estatua antigua? Locos Que llegar a la Oficina Eso es la cocina Aquí Ve al punto de detonación Detrás de la mansión Ok Ahora sí Locos Creo Ostias No No, 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 no Vale Ahora hacia allá Creo que ya Premio Esto no quiere cogerlo Esto se va a caer Esto es un Mustang ¿No? Solo que con otro nombre Se cae Locos Tranquilamente Tranquilísimamente Tú Vale Hay que ir hacia allá Es que aquí no puedo cargar Tío Nada Lo malo Con su propio coche Tú Tranquilamente Boom Vendetta Vale Pues este sí que sería el final del juego ya Por lo que veo Vale Simplemente Después de que te jode a ti la mafia ¿No? Pues tú le tomas La venganza por tu mano ¿No? Y le revientas la casa al pavo este Básicamente Así que bueno Ahí estuvo Estuvo bien Es como un segundo final Mejor Que el otro Y ya estaría Y ya estaría Locos Espero que os haya molado Esta nueva Esta pequeña miniserie ¿No? De Deep Simulator Ya terminando Como sabéis La última actualización que metieron Ampliando un poquito la historia Así que bueno Espérate un segundito Que termina los créditos A ver que pasa Si es que pasa algo Ah muy bien Y me traen directamente a casa Sin el coche Estupendo Bueno Pues ya estaría Locos Hemos terminado ¿No? Con Vini Básicamente Esto sería Espero que os haya molado Ahora sí Y nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal!